Surgió una idea. La idea era buscar y reunir a un grupo de personas excepcionales. Ver si podían unirse cuando necesitaron los que libraran las batallas que no podían hacer. Llamada la Iniciativa Vengadores. ¿Tienen alguna idea? Luchar en equipo. Señor Stark. Capitán, la guerra ha comenzado. The Avengers. Los Vengadores. Muy pronto unidos en Blu-ray y DVD.